Bienvenidos. Hoy hablaremos del cuidado de las personas con adicciones en el contexto del COVID-19. Soy Cristian Tacopalma, médico psiquiatra, subespecialista en adicciones del Ministerio de Salud. Empecemos. Actualmente y dentro del marco de la pandemia global por el coronavirus, es importante comprender que va a haber cambios en la forma de relacionarse socialmente. Por ejemplo, el aislamiento social obligatorio, donde todas las personas se encuentran en sus hogares solo saliendo con permisos. También es importante conocer que los usuarios de adicciones van a ser considerados población de riesgo y que los centros especializados, como los centros de desarrollo mental comunitario, deben de continuar sus trabajos de sensibilización, prevención y tratamiento y dar asistencia y medidas de cuidado para la continuidad de tratamiento de estas personas que sufren las adicciones. Por lo tanto, vamos a plantearnos dos preguntas que lo vamos a ir desarrollando durante la exposición. Primero, ¿por qué las personas usuarias a drogas son población de riesgo? Y dos, ¿cómo poder acompañar y contener a las personas usuarias de drogas que soliciten asistencia y o se encuentren en tratamiento? Esta situación nos obliga a replantear el tratamiento que se viene dando en los establecimientos, que era de manera ambulatoria. Ahora se va a hacer mediante redes sociales, ya que haceremos uso de las tecnologías para dar una atención de manera virtual. Y ahora es importante también conocer los factores motivadores, por qué las personas empiezan a consumir sustancias. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, que un grupo ingresan por diversión, por placer, porque van a tratar de pertenecer a un grupo. Por ejemplo, los jóvenes, por la presión de grupo, la experimentación, ingresan al consumo. Otro grupo puede ser por olvidar las penas, por aliviar el malestar. Aquellas personas que tienen problemas, tienen preocupaciones, conflictos, que va a hacer que ingresen al consumo de sustancias, por ejemplo, el alcohol. Y un tercer grupo, por ejemplo, lo van a hacer de manera funcional, con un propósito. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de ansiedad, de ansiedad social, por ejemplo, que comienzan a consumir, por ejemplo, benzodiazepinas, para tratar de calmar su ansiedad. O aquellas personas que sufren de dolores frecuentes, ingresan al consumo de opioides para calmar el dolor y que próximamente se les hace el problema de las admisiones. Entonces, es importante conocer los patrones de consumo de sustancias y que se va a ver justamente en esta pirámide, donde en la base tenemos el consumo experimental, que va a ser la mayoría de la población. Por ejemplo, en el consumo de alcohol, tenemos que el 85% o 90% alguna vez ha consumido alcohol. De este grupo, va a haber otro grupo más pequeño que va a entrar al consumo social, donde lo hacen con familiares, amistades, en reuniones sociales. Tenemos un tercer grupo, que ya serían los que ingresan al consumo perjudicial o abuso de sustancias. Este grupo ya se ha producido un daño, ya que son personas que van a sufrir complicaciones, como por ejemplo, son personas que se van a volver más violentas, van a tener cuadros de problemas familiares, por ejemplo, van a manejar en estado de ebriedad, o sea, ya va a generar un problema físico o mental. Y de esto tenemos ya al grupo más pequeño que ya sería la cúspide, que sería el cuadro de dependencia o adicción, ya que la adicción ya es considerada una enfermedad que afecta al cerebro y se va a caracterizar por la pérdida de control, ya que estas personas son incapaces de controlar su consumo y van a tener una conducta compulsiva de consumir la sustancia. Quiere decir que le van a dedicar mayor tiempo por el consumo de sustancias que a sus actividades rutinarias. Y obviamente, esto va a traer consecuencias negativas, como problemas familiares, problemas laborales, problemas en los estudios, que va a generarles complicaciones a estas personas que sufren esta adicción. Si clasificamos las drogas, tendríamos tres grupos. Uno que son las drogas depresoras, las drogas estimulantes y las drogas alucinógenas. Todo esto debido a su acción en el sistema nervioso central. Por ejemplo, dentro de las drogas depresoras, tenemos al alcohol, a las benzodiazepinas, que son, por ejemplo, fármacos como el albazolam, el clorazepam, el diazepam, que se van a incrementar en esta etapa de la pandemia, debido a que muchas personas han tenido problemas de sueño y han comenzado a consumir esas sustancias. Y si esto hace un mal uso, lo que puede provocar es que al final puedan tener un abuso o entrar a la dependencia. Tenemos las drogas estimulantes, por ejemplo, acá tenemos a la cocaína, al tabaco, por ejemplo, que acá también hemos visto que se está incrementando el consumo, por ejemplo, del tabaco. Y tenemos las drogas alucinógenas, que en este caso un ejemplo sería la marihuana, que va a producir síntomas psicóticos, síntomas, alucinaciones, pensamientos delusivos de las personas. Esto es por su acción en el sistema nervioso central, porque va a actuar en una zona que se llama el sistema de recompensa y placer, que se está viendo en el gráfico, donde va a estar compuesto por tres regiones. El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y el área frontal. Esta es la zona que se va a activar cada vez que tengamos una situación de alegría, donde se libera dopamina y es donde justamente las drogas van a tener acción. Y esto va a estar relacionado con el sistema dopaminérgico. Lo que va a provocar estas sustancias es incrementar la dopamina, la dopamina que va a generar que tengan mayor alegría o síntomas de placer. Y obviamente esto va a superar a la liberación de dopamina que se hacía frente a otras situaciones familiares, amicales, y va a generar el problema de la adicción. Acá tenemos un cuadro donde muestra el riesgo relativo de hacer adicción. Tenemos algunos ejemplos de algunas drogas. Por ejemplo, donde encabeza por ejemplo la cocaína y las afetaminas con un riesgo relativo de 5. Eso quiere decir que son las sustancias que tienen mayor probabilidad de hacer adicción. En segundo lugar tenemos por ejemplo a la nicotina que está con 4, al alcohólico que está con 3 y así cada uno va a tener el riesgo relativo de hacer adicción. Acá también podemos aprovechar ese cuadro porque también podemos ver que las drogas más difíciles de tratar o más complicadas o que tienen recaídas van a estar el tabaco y los opioides. Dentro del contexto del coronavirus y ya estando en un aislamiento social preventivo obligatorio se ha visto que las personas van a presentar cuadros de sufrimiento psíquico. Esto quiere decir que no van a hacer patologías porque no van a acabar en un trastorno, pero sí van a producir un malestar psíquico. También tenemos el sufrimiento social porque las personas van a ser afectadas en sus derechos, por ejemplo, en la libertad, al salir a la calle. Personas que van a perder trabajo, personas que van a tener necesidades económicas y que esto va a traer problemas sociales. Y un tercer grupo que serían los trastornos de salud mental, donde se va a ver ya incrementado los problemas de salud mental porque son situaciones que van a acontecer que tienen un potencial riesgo de causar un daño. Hemos visto que van a producir mayores cuadros de depresión, ansiedad, que son trastornos de estrés postraumático, que van a generar problemas en las personas. Si esto lo llevamos al tema de las adicciones, ¿qué impacto podrían sufrir estas personas? Tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, que van a presentar posibles síntomas de abstinencia frente a la dificultad para conseguir determinada sustancia. Vemos, al estar en un aislamiento social obligatorio, esto va a ser más difícil de conseguir la sustancia. Por lo tanto, los cuadros de abstinencia se van a presentar y las personas van a tener mayor malestar. ¿Por qué? Porque van a generar estos síntomas de abstinencia. Y la abstinencia se va a ver porque son cuadros de malestar que se viene dando porque han tenido un cese en el consumo o una disminución en la cantidad de su consumo de alguna sustancia, ya sea el alcohol u otra droga. Y van a presentar síntomas de ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, cepalea, síntomas gastrointestinales, temblores en el cuerpo, incluso convulsiones que van a generar y que estos van a necesitar una atención en un establecimiento especializado. Y segundo, tenemos los cuadros que van a presentar situaciones de consumo en aquellas personas que se encontraban en abstinencia. O sea, personas que posiblemente ya habían salido del cuadro de la adicción, pero este malestar o este sufrimiento psíquico o social ha generado que nuevamente puedan entrar en recaída si es que no se están dando ese seguimiento adecuado. O personas que tal vez no consumen, pero esta situación está generando que puedan entrar al consumo de sustancias. Por ejemplo, tenemos acá un caso clínico. Jorge, que tiene 22 años, soltero, no tiene empleo ni estudia, vive con sus padres y a los 14 años empezó a tomar alcohol y fumar tabaco con sus compañeros de colegio. En el último año comenzó a salir diario a consumir el alcohol. Su salud se ha deteriorado. Jorge, hace dos años empezó la universidad, pero faltó muchas clases cuando, si lograba llegar a clases, se dormía en la clase. Su trabajo ha sido malo, incompleto. Se le dieron varias advertencias, pero no cambió su comportamiento dejando los estudios. Frente a esto, los padres se dan cuenta que Jorge necesita un tratamiento y ha intentado motivar a Jorge para buscar ayuda. Es así que hace tres días ya dejó de consumir alcohol y está presentando síntomas de ansiedad, sudoración, irritabilidad, temblor en las manos, insomnio, hiporexia y decaimiento. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadro de un paciente que tiene dependencia o adicción y que estaba pasando por un síndrome de abstinencia porque tres días que ha dejado de consumir. Esta persona podría ser tratado en un centro de salud mental especializado donde van a controlar primeramente el cuadro de abstinencia y dos, van a hacer un plan de tratamiento para la adicción que está teniendo esta persona y poder no solamente controlar la adicción, sino reinsertarlo nuevamente a la sociedad porque vemos que esta persona ya no tiene empleo, no estudia y está teniendo problemas familiares. Para esto les va a necesitar un equipo multidisciplinario y los centros especializados cuentan con este equipo donde va a estar compuesto por el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, el técnico de enfermería, la asistente social que van a darle el tratamiento adecuado a esta persona. ¿Y qué es lo que vamos a nosotros a conseguir? Por ejemplo, darle un espacio seguro, brindarle tranquilidad, validar sus emociones, su ansiedad que está presentando en estos momentos. No generar falsas expectativas, sino decir las cosas con sinceridad para que otras personas puedan saber y conocer sobre su problema y mantener la escucha activa y empática, que es importante. Para esto vamos a utilizar diferentes medios virtuales, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, seguimiento telefónico, videollamadas, whatsapp, zoom, que eso se ha demostrado que tienen efectividad en el tratamiento de estas personas con adicciones. Por lo tanto, va a ser muy importante el uso de estos medios tecnológicos. Un centro de salud mental especializado va a tener atención en diferentes campos. Por ejemplo, vamos a ver el impacto del consumo de drogas en la salud pública, donde se va a tener que dar un tratamiento a diferentes instancias. Por ejemplo, tenemos el primero que sería la protección, donde se va a hablar de la promoción de la salud y la prevención ambiental a través de la implementación y legislación de medidas como los impuestos al tabaco, restricciones públicas, publicitarias. Estamos hablando, por ejemplo, personas menores de edad que no pueden consumir o comprar, venderles el alcohol libremente, que a determinadas horas ya no deben de haber la venta de estas sustancias, controles por las municipalidades, que no haya publicidad, para que esto disminuya el consumo de las sustancias. En la parte de prevención vamos a tener tres tipos, universal, selectiva, indicada. La prevención universal es para retrasar o evitar el inicio del uso de aquellas sustancias que todavía no han consumido. Esto es un grupo más grande. La prevención selectiva es para cuando hay exposición a factores de riesgo que incrementen la probabilidad de consumo. Esos son lugares de riesgo de consumo, estaríamos hablando. Y la prevención indicada es para quienes ya han iniciado el consumo, pero todavía no han desarrollado problemas o trastornos de dependencia. Ya es más específico. Y tenemos la tercera, que sería el tratamiento ya de las personas que tienen un problema de abuso o dependencia, donde ya han generado un daño o ya tienen el problema de la adicción o la enfermedad, propiamente dicho. Y el mantenimiento, por ejemplo, donde aquí se va a trabajar la prevención de recaídas en el proceso de la recuperación y vamos a favorecer la integración social de esta persona a la sociedad. Para esto, contamos con la red de servicios de salud mental integranda a los servicios de salud general de un territorio asignado. En la reforma de salud mental, tenemos más de 150 centros de salud mental especializados que están distribuidos por todo el Perú, donde tienen un territorio asignado y donde trabajan de manera participativa, que es una manera más efectiva de poder manejar los casos de salud mental y en el caso de las adicciones también. Estos centros de salud mental van a trabajar con los puestos o centros de salud, van a trabajar con la policía, con el centro de emergencia mujer, con la población, con los promotores de salud, van a trabajar con las municipalidades, de tal manera que puedan hacer un trabajo integrado y puedan hacer de manera adecuada el trabajo de intervención en estos usuarios de adicciones. Las características del modelo comunitario que se da en estos centros de salud mental es el comentario. Por ejemplo, va más allá de los síntomas, si no, está centrado en las necesidades de la persona. Ya no vamos al diagnóstico, sino más en las necesidades de la persona. ¿Qué dificultades tiene o qué problemas tiene esta persona y por qué ha sufrido estas enfermedades? Vamos a hablar de las determinantes sociales de la salud. Va a haber un trabajo interdisciplinario porque venimos que esto está conformado por diferentes profesionales. Psiquiatra, médico de familia, psicólogo, enfermera, farmacia. Es un trabajo intersectorial. Hay diferentes instituciones que van a trabajar formando una red. Es territorial porque va a estar asignado a una población determinada. Va a tener actividades extramurales, por ejemplo, las visitas domiciliarias para el seguimiento de casos, actividades preventivas, promocionales y la articulación de la red, que es lo más importante para trabajar de manera conjunta y tener mejores resultados. Como hemos dicho, esto no solamente va a los síntomas que pueda tener el paciente, sino va más allá. A ver qué factores de vulnerabilidad y factores protectores pueda tener esta persona que han sido los que hayan generado o la aparición del trastorno. Por ejemplo, si hablamos de adicciones, ¿qué factores de riesgo o vulnerabilidad tiene? Si tiene pobre control emocional, bajo autoestima, problemas familiares, un soporte social débil o tal vez problemas fisiológicos genéticos. Si tiene familiares que han sido consumidores. Por ejemplo, un padre alcohólico hace que la persona tenga ya un 50% de posibilidades de que también pueda volver a ser adicto. Problemas sociales, viviendas, empleo. ¿Qué problemas puedan generar que pueda aparecer el trastorno? ¿Y qué factores protectores? Si tiene un soporte social adecuado, buena relación de pareja, cuidados parentales adecuados. Para tratar de fortalecer estos factores protectores y disminuir los factores de riesgo, de tal manera que el impacto pueda ser positivo y podemos controlar la enfermedad o el trastorno. Para esto, los centros de salud mental especializados tenemos que también utilizar prácticas basadas en evidencia, ¿no? Que son las prácticas para las cuales la evidencia es más fuerte y afectada y que es más probable que tenga un impacto significativo en la mejora del cuidado. Ya que estas prácticas basadas en evidencias han demostrado mejorar los resultados del tratamiento. Y estas son las recomendables. Por ejemplo, tenemos la farmacoterapia, ¿no? El uso de medicamentos para el tratamiento del trastorno por uso de sustancias. Hay medicamentos que se recomienda para el tratamiento de diversos tipos de drogas. Tenemos las terapias cognitivo-conductuales, que son terapias, una combinación de la terapia cognitiva con la terapia conductual, que ha demostrado tener efectos favorables en el tratamiento. La terapia de aumento motivacional o entrevista motivacional, que ha mejorado que los usuarios entren al tratamiento y puedan salir de este problema. El manejo de contingencias, la terapia de facilitación de 12 pasos, las terapias de pareja y familia, que han tenido buenos resultados. Pero también tenemos prácticas no recomendables. Por ejemplo, tenemos la acupuntura, la terapia de relajación, educación por sí sola, desintoxicación como tratamiento aislado, la terapia individual psicodinámica, la terapia de grupo no estructurada, la confrontación como el principal enfoque de tratamiento, que esto se viene dando en diferentes centros de rehabilitación, el terminar el tratamiento como resultado de una recaída. Sabemos que la recaída es parte del proceso de cambio que tiene una persona que está sufriendo las adicciones. Entonces, terminar un tratamiento porque recayó una vez, eso va a tener perjuicios y no va a ayudar en el tratamiento. Hablaremos ahora del enfoque de terapia cognitivo-conductor. Habíamos dicho que es una terapia de combinación que ha sido desarrollada. Y esto va a enseñar habilidades a los usuarios para que les ayude a reconocer y aprender estrategias. Por ejemplo, reducir riesgo de recaída. Mantener la abstinencia y resolver problemas. Mejorar la autoeficacia de estos usuarios. Esto tiene un enfoque estructurado durante la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, tenemos la orientación en habilidades específicas, el ensayo conductual, dramatización de escenarios donde se pueda estar el paciente y pueda salir de estas situaciones. Tenemos ejercicios prácticos en algunas áreas temáticas. Por ejemplo, el manejo de pensamientos, la resolución de problemas, el desarrollo de habilidades de rechazo a la sustancia, la planificación de emergencias y técnicas de afrontamiento en caso de recaídas. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo salir de esa situación de una recaída? ¿Cómo abordar la toma de decisiones se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo sirve en la paz? ¿Cómo se puede hacer? pero pueden ser un factor de la recaída. Y este enfoque de terapia cognitivo-conductual ya ha tenido, ya ha demostrado, bueno, por ejemplo, en el tratamiento de las adicciones al alcohol, a la marihuana, al tabaco. Otro es el enfoque motivacional o la entrevista motivacional, donde aquí se va a hablar del balance decisional, que va a consistir en explorar los puntos a favor y en contra o las ventajas y desventajas de un cambio. Es donde vamos a poder resaltar los aspectos buenos y menos buenos del uso de sustancias, tratando de llevarlos a que estos pacientes tomen la decisión de hacer el cambio. Va a ayudar a estos usuarios a reconocer una discrepancia o brecha entre las metas futuras y el comportamiento actual que están teniendo. Cada usuario pasa por las etapas a su propio ritmo. Algunos pueden demorar en alguna etapa más tiempo y algunos el cambio puede ser mucho más rápido. Eso va a ser de acuerdo a cada persona. También los estudios han demostrado que intervenciones motivacionales sencillas, por ejemplo, cartas, llamadas telefónicas, pueden animar a los usuarios a regresar a otra consulta clínica, mantenerse en el tratamiento, incrementar la adherencia al tratamiento. Y esto es lo que justamente lo vamos a ir observando en este tiempo de la pandemia, donde nuestras atenciones van a ser a través del uso de las tecnologías, dando una atención de manera virtual. Y esto es lo que ya está demostrado que funciona y tiene buenos resultados. Y vamos a hablar de una recuperación, por ejemplo, donde la recuperación de los problemas del alcohol y otras drogas es un proceso de cambio a través del cual un individuo logra la abstinencia y la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida. Esto va a tener diferentes elementos para el manejo de la recuperación. Por ejemplo, tenemos el empoderamiento del usuario. Tenemos la evaluación, donde va a identificar las fortalezas de los individuos y sus familiares. El desarrollo de recursos de recuperación, donde va a vincular los recursos personales, individuales, los recursos profesionales y los recursos de la comunidad, que va a ser comprometida para el cambio de esta persona. La educación y capacitación de recuperación, donde se va a dar el mejoramiento del conocimiento y habilidades de las personas sobre su recuperación. El monitoreo y apoyo continuo a través del seguimiento profesional que se va a dar, que es la incidencia de la recuperación. El tratamiento en base de evidencia y servicios de apoyo con que cuenta la comunidad. Medidas de cuidado frente al COVID-19. Así como vamos a dar el apoyo a estas personas para que puedan recuperarse, también tenemos que tomar medidas de autocuidado para poder acompañar y contener a las personas usuarias de drogas. Por ejemplo, se debe de tener como contrapartida medidas claras de autocuidado para las personas que trabajamos en el campo de la salud mental y adicciones. Estas medidas de autocuidado son fundamentales para evitar que los equipos de asistencia atravesen episodios de burnó o de fatiga. En los diferentes estudios se ha demostrado que el personal de salud tiene riesgo elevado de sufrir un estrés laboral. Y ahora con tiempos del coronavirus, este estrés se va a ir incrementando por el miedo a enfermar, el miedo de tener problemas psíquicos, sufrimiento psíquico, social, como habíamos visto que se viene dando en estos momentos. Algunas recomendaciones de cuidado para los profesionales. Contar con los elementos de seguridad indicados, mantener la distancia social, un metro de distancia mínimo, evitar decisiones unilaterales y apoyarse en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo interdisciplinario trae mejores resultados. Evitar la sobrecarga de trabajo, darse unos minutos de descanso entre paciente y otro paciente. Reconocer el trabajo valioso de todas las personas del equipo, porque vemos que el trabajo es interdisciplinario y es un trabajo colaborativo, participativo. Mantener rutinas estables de trabajo, alimentación y ciclo de sueño. Porque hemos visto que ahora se están incrementándose los problemas de sueño y tenemos que cuidar estas rutinas. Planificar actividades o ejercicios luego de terminar una jornada. Mantener contacto con familiares y amigos para alejarnos un poco de los problemas del trabajo. Compartir información de modo constructivo. Por ejemplo, informaciones que puedan generar pánico. Eso, tratar de cortar esa cadena. Validar sentimientos y emociones, que es muy importante. Reconocer estas emociones que podemos presentar. Y limitar la exposición a medios de comunicación. Por ejemplo, noticias. Verlas durante todo el día va a generar en algún momento un escenario de ansiedad, preocupación, malestar. Y también tenemos que limitar ese tipo de exposición. Recomendaciones del cuidado para las personas usuarias de drogas frente a la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus afecta de manera más agresiva a las personas que por tener alguna otra enfermedad, el sistema inmunológico está más debilitado. Estamos viendo que haya mayor riesgo en personas obesas, personas con diabetes, hipertensas y varias enfermedades que van a debilitar su sistema inmunológico. El consumo abusivo de alcohol y otras drogas debilita el sistema inmunológico. Por lo tanto, es considerado una población de riesgo. Y las situaciones de aislamiento pueden agravar estos síntomas de abstinencia o intensificar el impulso del consumo. Eso también es algo que se viene dando y tenemos que manejar. Y mantener la distancia social, que esto es lo que nos va a ayudar a no contagiarnos el coronavirus. Algunas recomendaciones sobre el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes. Estas son algunas propuestas para reducir el consumo de alcohol. Si una persona joven o adolescente, que es la que van a iniciar el consumo, probablemente tengan alguna actividad donde van a consumir alcohol, estas son algunas recomendaciones que podría ayudarle. Por ejemplo, demorar la hora de inicio de la ingesta. No beber durante el horario laboral y académico. O sea, en horarios de trabajo, días de trabajo, no se debería beber. O un día antes de entrar a las clases o un horario de trabajo, se debería de evitar. Es preferible beber con las comidas, o sea, con el estómago lleno, porque va a haber mayor probabilidad de que la persona no se embriague más rápidamente. Beber a pequeños sorbos, dejando el vaso en la mesa. O sea, beber un sorbo y dejarlo y hacer alguna actividad, bailar, hablar y luego otro sorbo. De tal manera que eso va a hacer que la persona no se intoxique. Utilizar bebidas de baja graduación. Tenemos diferentes tipos de alcohol, por ejemplo, ¿no? Tenemos bebidas como el pisco, el whisky, que donde su graduación de alcohol está por entre el 38 y 40 por ciento. La cerveza, que está en 5 por ciento. El vino, que está en 12 por ciento. Esto justamente es la diferencia entre los tipos de alcohol, los fermentados y los destilados. Los destilados van a tener mayor graduación, por lo tanto, mayor riesgo de intoxicación o de embriagarse con mayor rapidez. Y las bebidas fermentadas, que tienen mayor o menor grado de alcohol. Aprender a rechazar copas y rondas. O sea, si estamos en un grupo y sabemos que vamos a tomar, no tenemos que estar tomando todas las copas o todas las rondas que pasan. Porque si no, hay mayor riesgo de embriaguez. Intercalar bebidas no alcohólicas. Por ejemplo, tomar, si va a consumir alcohol, por ejemplo, intercalar con bebidas, por ejemplo, gaseosas, el agua, para tratar de disminuir la cantidad de alcohol en el cuerpo. Diluir los licores en refrescos. Intercalar días sin consumo a la semana, que no sea seguido. Recordar el límite propuesto y no olvidar ya lo bebido. Por ejemplo, si sabemos que se ha bebido una vez, no hacerlo continuamente, no hacerlo todas las semanas. No beber si se va a conducir. No tomar más de cinco copas en una sola ocasión. Otra de las recomendaciones que se viene dando es, por ejemplo, cuándo no se debe ver nada. Si vamos a conducir o se está tomando alguna medicación. Si se está pensando en quedar embarazado, por ejemplo, o se está en una etapa de lactancia. Si son menores de edad. Si tenemos alguna enfermedad crónica. Esto va a, pues, repercutir en su salud. O, por ejemplo, si son menores de edad. Cuanto menor edad, el cerebrito está en formación. Está recién formándose. Y, por lo tanto, lo que va a hacer es causar mayor daño. Si es que tiene mayor efecto del alcohol a etapas tempranas. Entonces, es importante también conocer estas propuestas para reducir el consumo de alcohol. Bueno, con esto hemos terminado.